¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy muy orgulloso de que me tocó a mí liderar este proyecto junto con mi compadre Edwin Cass, que fue un sueño hecho realidad. Nos fuimos mentalizando a entender las cosas, a ver la magnitud de lo que estaba pasando. Se vino un tsunami, el cual nos dimos cuenta de que era demasiado y bueno, pues hay que ser estadios, ya no cabe la gente en el MGM, no cabe en el Staples Center, en el Allstate. ¿Qué sigue? ¿Pues el surfing? Pues el surfing, nos lo vamos a aventar. Que se esperen los riders. Oye, otra cosa, ahorita dirán, ¿por qué están como en un baño? Este es, podríamos decir, un baño muy emblemático. Estamos en el hotel, ¿cómo se llama? Es el Westgate, aquí en Las Vegas, que anteriormente era el Hilton, donde se presentó Elvis Presley. Antes de fallecer, ¿no? Aquí hizo estadía, y pues estas son las suites del señor Elvis, y pues para nosotros es un gusto que nos dejen aquí estar, compartir, hay buena vibra, hay buena... Pues Las Vegas son Las Vegas, ¿no? Es como que la capital del entretenimiento, la ciudad que nunca duerme, así que la fiesta siempre está vigente. Y pues son las suites del señor Elvis Presley, ¿no? Que no las rentan, solamente como que con ciertos amigos. Ah, es irme, claro que sí, nomás se le dice irme. Ah, así es, hombre. Y pues todo lo mantienen intacto, los cerrajes, los baños... Cheque todo, aquí pudo haber estado Elvis echándose pata o algo, echándose un cake allá, pero son baños de, ¿qué estamos viendo? ¿Los setentas? Setentas por ahí, sí, se ven ahí la... Sí, todo muy cuidado, ¿eh? Todo, todo, como que un... El César, ¿no? El viejón era el César, el rey de reyes, entonces, a ver qué se nos pega, ¿no, viejo? Por aquí caminó el viejón, encuerado, como tú dices. En cuerdado y con unos chetos. Andaba ahí en pelotas, pero pues, biche el hombre, pues ahí andaba. Le agradezco siempre la atención que usted ha contado conmigo, y le va muy bien, tiene una excelente familia, porque es una persona que ayuda mucho a la gente. Muchas gracias, ¿no? Y es compartir, creo que lo que nos une y lo que nos caracteriza a los mexicanos es la familia, las reuniones familiares, la fiesta entre amigos, la pachanga. Eso es Grupo Firme, eso es mi CBIP, amigo, bro, mi admiración para ti. Yo igualmente. Sí, sí, sí. como para tatuarte la quita de todo el pecho oye compadre felicidades grupo firme viene con un vergazote 2024 2005 venimos con todo con la gira compadre la última peda ustedes hay justamente andamos grabando el preview para que vean vamos a soltar las fechas muy pronto para que la esperen la última peda me da miedo porque firme es esperado somos fiesta la última cállate no sé sabes tú siempre dices que ya es la última persona la última nunca sabes cuándo va a ser pues a mí me da risa porque siempre decimos para ella no va a gobernar levantas un día si he hecho que este asustos cuando haces el baño te echas un clamato con bodega y la vuelta el cibuñal no hay raza que se que caga va y le sale tantilla sangre y una ranura y te dio una rajadita y lo decía ya me va a cuidar las semanas puedo ver en cancún bien mamado primero es el pal que sepan que mi compadre lo quiero mucho es un buen amigo desde que lo conocí nos llevamos bien pero felicidades por todo lo que han hecho el grupo firma muchísimas gracias compadre ya sabes que estamos a la orden todo el grupo y para las que vengan para las que vengan al ratito vamos a ver si armamos la de la experiencia regia con todos pero estamos blogueando aquí detrás de todo lo que están haciendo en el west compadre cómo anda cómo estás tú qué tal si nos vamos a las vegas oye es fiesta no hoy es fiesta en efecto de hecho ya te miro que estás preparado ya más salud está tapado no está tapado la última peda te estás emocionado con la última peda y ya para este momento lo esperado toda mi vida compadre claro que sí era un descanso por así decirlo obligatorio retirarnos un poco dejar descansar un poco al público para que nos extrañen y la verdad es que si nos han extrañado muchísimo entonces se ha visto la respuesta muy cabrón del público cuando lanzamos la gira de la última peda toda la gente ellos los quiero ver acá que sudamérica que méxico que europa que eeuu todos todos están respondiendo muy bonito y natas que te puede decir no carnal son unos artistas o de la datos un musicazo y lo que están haciendo digo siempre poniendo el nombre de méxico en alto cara gracias 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 muy bueno gracias gracias de chándole ganas en cuestión musical de grupo firme en tres años hizo una explosión de energía en latinoamérica hasta en europa se escucha grupo firme o sea está cabrón que tú te lo hubieras imaginado cuando estaban guiseando acá no imagínate todo esto ha sido nuevo para nosotros la verdad no lo imaginamos te voy a ser sincero lo que más imaginaba lograr uno era con llenar a hacerlo menos pero por ejemplo las pulgas todo el tijuana para llenar ese lugar dos mil gentes tres mil gentes y de repente un pegamos al vergas y estamos siendo lugares de 50 mil 60 mil 100 mil 200 mil 300 mil personas y dices hay cabrón rebasó por mucho las expectativas ponen la vara muy alto y la verdad eso es de trabajo toda la gente que está con ustedes y felicidades yo ahorita quiero disfrutar el estar con ustedes en este aspecto lo que están haciendo y sobre todo que es el inicio de gira si en efecto es el inicio de gira y qué perro que estés aquí güey neta me un chingo de gusto güey ayer pues estuvimos ahí en el casino apostando un ratito fuimos a comer ahorita vamos a beber y vamos a grabar y vamos a pasar un día mucho gusto que estés aquí aprecio cabrón güey gracias salud cita y seguimos con grupo firme checando todo lo que los pormenores venga oye cómo estás felicidad oye cómo te sientes ahora estar con esta agrupación de firme ya cuánto llevas que hemos llevo exactamente siete meses siete meses siete meses ocho meses bueno es que hay una historia atrás yo dure un año y medio trabajando con la banda que acompañaba grupo firme entonces me tocó oír toda la transición de vivir los conciertos desde atrás ya a brincar a ser parte de la agrupación como tal principal es como jugar en béisbol en méxico y brincar a grandes ligas esto fue como esa transición se siente muy padre porque me preguntaba estando detrás cómo será la vida de los plebes sabes o sea cómo se te diste con sí sí pues eso es muy interesante mucho puro cotorrea buena vibra tú sabes ya lo has vivido con nosotros es chido y pues que te llevo un sueño felicidades hoy podemos seguir viendo ahí el elevador de lelis pero ya es donde se aventaba para bajar tres pisos pero bueno seguimos oye pues estamos con el medio pilingüín ojalá carnal felicidades este este 2024 viene el gargazo con grupo firme pues primero dios la última peda que te va a creer es la última una última peda de firme no se va a derrumbar algo es que él ya no quiere que tome pues dice que es la última peda le digo no como la última yo apenas voy empezando le dije te acuerdas cuando se hizo viral que ya me dijeron que le parara no hombre cuando si no a mi mamá me dijo ya párele se hizo viral en tiktok me dijo pues que a mi diosito me trajo al mundo para disfrutar la vida y yo disfruto la vida el mil por ciento a huevo yo tengo una cosa a mí lo que me gusta el grupo firme es que le irra de a la gente pachanga porque tú pinche ahorita depresión y ansiedad yo le dije a mi jefa me dice a mi hija oye como te quitaban la ansiedad de morrillo tengo ansiedad mamá a felicidades todo lo que está haciendo ahorita lo que están preparando estamos en un lugar donde elvis presley y edwin cas si vamos a hacer algo chico ya ya dormí aquí no sé no sentiste así como que como se me antojaba un chingo de cosas me antojaba meterme de todo me acosté en la delvis y quería poner el brazalete de todos los cielos y subirme a la montaña ruta un brazaletito eso ya has visto las pulseritas que tienen como dulcecitos ay cabrón ustedes no esta no esto mira esto es cuando del Winnie Pooh del kinder Winnie Pooh cuando te gradúas te da una de estas recuerda que la jefa da 500 pesos a la cosa de la joyería para que te la suelte no hombre ahí trae la casa tuya y la mía güey es de mentiras es que hay que decir que es de mentirita oye como hay raza que trae de mentiras digo tú no lo vas a criticar yo si como los de la música mexicana regional pues primero llena los estados y los te compras ese 6 personas en el bar y con una cadena de oro te voy a decir algo mole la neta güey cuando yo recién empecé me acuerdo que me compré una cadena te acuerdas cuando te costó si me costó como 110 mil pesos era una feria y no era de diamantes te chamaqueo el bar no no era circonia güey era de oro pero con circonia y se miraba bien bonita güey se miraba bonita la pegaba pues en el escenario se miraba el vergazo ya te la sabes pero cuando iba empezando ya después cuando empecé a agarrar la nita le dije oiga que onda no es manera de quitarle la circonia y ponerle diamantito chilo me dijo simon y ya le puso los diamantes chilos yo me tocó con una novia yo le regalé una cadena y le dije es de diamantes la chinga pero a la semana todo verde yo le dije no me traes retención de insulina no padre me da mucho gusto siempre acompañarlos sabes que soy fan del team igual otro de tiempo y me gusto lo lo que has hecho con la música lo que y ahorita como verte trabajar y que me dice como eh no son papitas es diferente ah si güey todos creen que no la quiero así la quiero alzada y terminas así y si no va a ver verdad si señor no me salga güey no si soy ya en la chamba si soy bien estricto soy bien exigente pues por ejemplo pues miran todo este desmare que hay aquí en la en el cuarto es una grabación es una grabación todo ajá todo eso está preparado si quieren voltea para allá tenemos la cámara ya estoy en maquillaje tengo y todos los traigo a la raya si si te he visto si te he visto entonces y ahorita por ejemplo mira estoy tomando agüita 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 pero cuanta gente o sea te has dado cuenta 129 personas y los conoces a todos no mire no no verdad estoy como el santa fe ya me voy a chamear mañana en que? pues contigo dale que te has tocado que vas a decir que? jalo contigo tu si güey si si me ha tocado cuando por ejemplo cuando terminamos los conciertos que nos tengo una señora que nos hacía comidita bien chila acá mexicana y todo el rollo porque pues era complicado terminar y yo terminaba bien un pedo acá del concierto si no pues me tenia una birria un menudito bien rico y a veces miraba un cabrón que no conocía con el celular acá dentro en el after pues ese verga que saquenlo no mire está cuidándonos a todos ay pues no soy a quien era te lo juro si no es que esta cabrón si pero y es mucha responsabilidad también o sea que veas que o de 120 güey cuantas familias si son muchos pues ahorita cuando cuando pues que yo andaba también ya bien ondeado güey y andaba pues depresiona pues también o sea me faltan unos vergasos de mi mamá que te aventan de la avalancha a la bajada no fíjate me sirvió un chingo la neta pues mi jefita mi mamá mi mamá me siempre estuvo al tiro es la que te dice que duré 5 meses sin trabajar nada que onda con eso osea si pega porque estas acostumbrado a subirte un escenario y 50 mil personas a la verga y luego de repente no andaba bien a gusto la neta si yo disfruté mi descanso machín machín si si lo disfruté mucho me la pasé bien tranquilo bien bien a toda madre me la pasé mucho en la casa con mis niños me levantaba temprano güey los llevaba a la escuela iba por ellos a las 2 o 3 de la tarde a veces les tocaba a su mamá y así no se cuenta que que nos turnábamos pero me la pasé bien güey osea disfrutaste tu güey si güey viajé un chingo también no mas que no si no todo lo publicaba pues oye háblate al chicle güey tu has vivido tu éxito ha sido gradual gracias a dios y lo has disfrutado pero si extrañas algo de el no ser conocido el no ser exitoso osea de no ser Edwin Cass osea de que no extrañas al horror el poder ir a un supermercado en Culiacana a comprar un Conflay es que es raro güey porque extraño un poco la privacidad eso pero pero yo verga pues yo quería ser famoso para que me conocieran pues osea yo quería no ser privado si osea yo quería que la gente dijera hay veledo y una foto yo hasta la fecha no he negado ni una foto si eso me acuerdo nunca la niego ahi estuviste conmigo en la junta me tomé como unas 200 fotos yo creo y repetiste repetí ah otra porque le puse el dedo es su cara es su cara no es el dedo gordo es su cara no si me pasa güey entonces y luego que un video para la tía y que luego para mi perro y no video para Pollos Esteban con salsa pero te aguanta oye pero es de la gente si eso si a veces lo extraño pero también me meto en la cabeza digo verga pues si yo quería si yo lo pedía porque me voy a quejar entonces por ejemplo en la junta vienen muchos grupos me tocó venir cuando no era famoso pidiendo una chance güey venía 100 dólares estaría aposté 100 dólares me acuerdo que si güey mi compa Jimmy mi compa Jimmy Humilde ahí lo saludé ese día me tocó conocerlo estaba Roque también de Rancho Humilde ellos traen feria hombre traen un maletín ya no hay billete no yo no traía nada el Isabel me dio 100 dólares el Isabel me los dio y entonces estábamos jugando pero se portaron bien chilo pues estábamos jugando como en equipo pues en la mesa y con 100 dolaritos opa ganaste si gané gané 400 dólares ya traigo 400 si tu me cuento unos verbos quien quiere que le metas unos verbos si no y todo bien chilo pero entonces yo me acuerdo que venía las primeras veces esa fue la primera vez que vine a la junta y me tocaba andar cantando aquí en el lobby con el Dylan tocando el acordeón y mi compadre la guitarra volteaban a ver si algunos que no y volteaban a ver y nos decían pero era el hambre carna era el hambre entonces ya cuando cuando los grupos pegan dejan de venir güey porque yo dejé de venir y no soy el único un chingo de grupos dejan de venir muchos y el año pasado dije no vamos a ir y me tocó venir y este año otra vez vamos a ir o sea la sorpresa que a la verga que anda firme normalmente vienen los promotores no vienen si no casi no vienen los grupos vienen muchos grupos que traen el hambre de sobresalir pero vienen los managers vienen los dueños de night club los dueños de de los venues pues y el estar en este hotel me dijeron que una vez se los corrieron a firme del César del desvergue que traían si güey si a como estuvo el vergue porque para que te cobran el César por desvergue es que dijiste hangover háganse chingar a su madre es que es que yo tú eres fiesta no chiquita ajá haz de cuenta que yo me puedo comportar y me la puedo llevar relax pero cuando me dice hay fiesta para mí es fiesta para mí es fiesta para mí es fiesta y hago un cagadero y me vale de verga o sea si si tú quieres enfiestarte arca mi amigo no es la neta o sea a mí a mí sí me gusta enfiestarme pinche 2024 tienen que agarrar el pedo con el grupo firme última peda viene de estados unidos méxico y si en méxico también y europa también si también yo creo que van a ser estábamos hablando eran como 78 fechas las que se tenías que hacer y le dije hay que darlas hay que hacerlas quiero una vez échame la 73 la quiero decir una pinchida de cierta no no la neta sí pero lo voy a disfrutar lo voy a disfrutar el show viene ya no tanto como lo hice del espectáculo el año pasado que era como el folklore y todo ese rollo voy a traer mis bailarines y todo lo que sigue lo que sigue evolucionando pero pero ya más relax cambiaste mucho eso tú cariño porque a veces mucho el regional mi canal era el grupo tocando y el cantante así y tú en tu show le metiste folklore baile tu bailabas si no me pego un machetazo a la mitad de la gira me pusieron 5 puntadas aquí las trae wey pero que te fallo el macheto o que? si me lo encaje wey por pendejo por pendejo y acuérdate que hiciste los trends si el de la pantera ya muchos traen bailarines ya muchos traen bailarines pero esta chilo wey es que se aventara el vergaso primero son evoluciones que que a mi me gustan yo estoy loco wey no tiene miedo no no me da miedo a veces me duelen las criticas si me duelen si si como todos es como ya involucra un chingo de cosas wey y ya como que ay para mi ya el año pasado no valía la pena pues ya cuando te dije sabes que muere liquidé a todos les pagué su liquidación dije ya no tenemos responsabilidades pueden buscar trabajo por otro lado yo ya me voy y si todos a todos los liquideje todos me firmaron su renuncia les pagué su planita y vámonos yo si me tiré a perder wey cambié número de teléfono no me encontraban por ni un lado y también dejé subir cosas al internet y tal si era me gustaba publicar muchas pendejadas y ya lo dejé hacer wey y fíjate que estoy bien a gusto te gustaste contigo estás contigo a gusto si por ejemplo pues lo único que me tocó cantar me habló el peso estaba gotarrando con el peso y fui al furosol pinche evento todo chingón mi carlito el junior también fui me tocó ahí la lilé también cuando rezó al otro lado una fecha importante pues yo no no es como que quería ah quiero ir a cantar y la verga no anda bien a gusto en la casa wey te lo paso a una fiesta de un camarada si entonces pues ya agarraba el avión y ya me iba me iba cantado y el día siguiente me regresaba así de sencillo como lo hace cualquier persona agarras un avión y te vas y te vas prendido el avión y te regresas si la gana revolverla con chambita para que un día agarras el avión yo soy un amigo que el único avión que agarras es cuando se pone el avión muchas gracias te mando un saludo hermano pues yo te dejo chambiar aquí vamos a andar porque vamos a colaborar y gracias hermano te agradezco mucho y eres una persona muy chingona por el hecho también de que haces lo que te gusta y se ve y lo irradias en la poción y luego esta bueno a ver que rollo vamos a tirar el regazo ahorita lo veo oye pues estamos con el buen José Torres el rey de alto mando este directamente desde ¿qué parte de California? Modesto Modesto Carriforia Siris es un pueblito que está pegado junto con Modesto es lo mismo pero tú eres originario de Michoacán de Apatzingán saludos a toda la gente de Apatzingán gente trabajadora gente que les da chingazos y bueno tú eres un ejemplo carnal de que de que si les vete los chingazos te puede ir bien batallándole fuerte pero sí sí se puede ¿qué piensas de la gente que se queja y no se pone a jalar y dice es que no me va bien? como un ejemplo tú eres un ejemplo de que te has puesto a chingarle y te ha ido bien pues yo pienso que ¿qué tienes que hacer? yo pienso que con todo respeto sin ofender son un poquillo flojillos se ocupa trabajar todos los días diario si quieres que te vaya bien diario ¿algún día te quisiste rajar? ¿no me están saliendo las cosas? no porque desde que empecé no he parado y cada día trabajo más cada día me canso más pero aunque ande cansado tengo que chambearle eso es importante solamente así se puede mira el ejemplazo que tenemos acá de chambear señora no hombre siempre mi caso fue disciplina constancia perseverancia y siempre ser honesto esas son las claves del éxito yo algo que te voy a decir que admiro me han salido cosas tuyas de tiktok es que ha sabido manejar bien lo que es el marketing en las redes sociales que a veces hay mucha gente que se va por una cosa pero no no protege sus cosas tú tienes una persona que siempre te está grabando yo quiero preguntarte ¿es personaje eres tú? porque mucha gente es que está actuando yo digo no yo creo que él está haciendo eso está bueno lo que preguntaste ya no sé ni qué decirte porque a veces pienso que si es personaje porque pues se va acostumbrando uno uno a ese rollo pero a veces soy natural lo que me sale pero a veces si lo hago a veces al redillo pues también para que caiga la gente tipo no para que caiga la gente o sea para que me vaya mejor a mí si me entiendes yo pienso que todos estamos buscando una táctica una estrategia algo pero sin hacerle mal a nadie yo acá pero si me busco dos o tres estrategias ahí pero así como hablo yo a veces dos o tres chistosadas que me salen las hago al natural porque pues vengo de Apatzingán de un ranchito ahí todos somos este si como se llama cuando albureros y albureo mucho y ahí salen entre chistes y todo y la gente empieza a pegar videos tiktok y todo pero ellos lo quieren hacer mal todo voltearlo para que la gente piense que lo que dije yo es malo pero no yo lo digo a veces jugando allí pues haciendo videos sin hacerle mal a nadie nomas para que me vaya bien a mi yo me estoy le estoy echando ganas por mi si me entiendes si como te diste cuenta que las redes sociales era el camino porque fuiste de las primeras en cuestiones de que hiciste facebook tiktok instagram osea te asesoraron o tu mismo te diste cuenta hay tema para empezar tiktok yo no tenía el tiktok la gente que me critica y que me juzga me hizo que yo tuviera tiktok yo dije a poco soy viral allí me decían sube tiktok y todo yo lo abrí y me empezó a ir bien bendito sea dios lo abrí yo lo abrí que me critican que eso oye pues eso es lo que me da es lo que me da yo no yo voy a aguantar vara de lo que me digan de lo que me hagan y pues sabemos que así es el rollo en facebook empecé a hacer remedios remedios en una mesita toda mojosa con ollas bien viejitas y todo de la garganta porque pues me la he pasado malo de mucho tiempo de problemitas que yo padezco todavía pero me sigo haciendo remedios este y así subí mis viditos yo dándoles ávila con papaya y todo ahí que para la pancita para el gastroesofágico para las anginas para todo ese rollo para el pelo para que no se te cae el pelo todo eso me preguntan que como aprendí había unas guarecitas ahí enfrente de mi les decían guarecitas a las que vendían remedios enfrente de mi casa por ellas aprendí mucho tenía un amigo en méxico tenía un billar y ahí afuera vendían ellas vendían remedios y todo eso y no pues ahí me la pasaba con él ahí les preguntaba a ellas que era bueno para esto y yo me empecé a cuidar y aprendí un montón un montón de remedios y donde te diste cuenta que estaba funcionando con los remedios que empecé a hacer se empezaron a hacer viral se empezaron a hacer viral de repente me empezaron a llegar 20 dólares luego 40 luego 50 me gustó me gustó me volví loco empecé a brincar no tenía ni para pagar la renta en el cuartito que estaba yo no tenía ¿cuánto te cobraban? me cobraban 350 dólares por pagar ese cuartito ahí en ese cuartito donde empecé el niñito el hijo de la señora que me rentaba él era el que me grababa los videos y no tenía yo para pagar la renta entonces empezaron a salir los videos empezaron a hacer virales y yo presumiéndole ahí y también sintiendo bonito empecé a brincar de bus me llegó un pesito y de aquí soy de aquí soy verdad es que es donde yo creo que que la oportunidad la hace uno la aproveché la aproveché yo pienso que ahorita estoy aquí estoy con el viejón y si estoy aquí ando bien desvelado ya íbamos en camino quién sabe para dónde salen oportunidades aquí que si a mí me dicen hey o quieres esperarte para tal yo no me voy a esperar ando cansado ando desvelado ando todo lo que puedas mañana voy a trabajar el sábado también y voy a andar allá batallando pero me voy a hacer más remedios si me entiendes más remedios para agarrar pilas unos ajitos para agarrar energías este algo para desinflamar y pues para las desveladas no me voy a tratar de dormir un poquito en la onda de la música yo he visto que hay mucha crítica y que si canta no canta pero yo algo que digo es que la música es para que la gente se divierta y yo creo que haces música que hace que la gente baile y se divierta que si quieres escuchar ópera pues escuchas ópera si quieres escuchar hip hop pero si quieres música va a bailar no necesitas tener a un soprano entonces te digo tú haces música para el pueblo para que la gente baile te sientes bien en eso porque hay mucha crítica porque ya quieren que seas Juan Gabriel este y acá espérate wey bueno te voy a responder algo no sé si me salga no sé que me va a salir en la mente lo que te voy a responder no lo tengo pero lo que salga y fíjate lo que te voy a decir eh me critican mucho porque pues obvio por las redes de que que eres eres youtuber o eres cantante yo era cantante primero antes de ser youtuber yo cantaba en los restaurantes en las cantinas y a mí siempre me ha encantado porque mi papá en paz descanse él era el que me enseñó todo eso y me encantó yo quería ser como él pero eso de los videos se empezó a dar se empezó a dar pero a mí no me criticaba ni nada yo mis remeditos bien humilde y todo la gente al contrario me amaba me querían por darles una receta para que se alivieran ellos de algo pero la gente empezó a criticarme todo y yo empecé a salirme a salirme de control a enojarme o algo a ser otra persona la que no era pero también estoy consciente que también pues si ellos me están haciendo así este pues yo estoy tratando de ser una mejor persona o sea no enojarme tanto no hacerles caso de primero si se enoja uno pero después vas agarrando la onda este ya me saqué de onda cuál fue la pregunta no 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 de todos los haters ok ya lo sacaste de la música ahí te va entonces me criticaban mucho por por me critican mucho por no a lo mejor no cantar tan perfecto no sacar una canción tan súper chida es que no estoy en un nivel arriba todavía si me entiendes no estoy arriba y obvio que me van a criticar algún día que la rompa que peguen muchos éxitos yo pienso que la gente me va a respetar un poquito más y yo tengo que ganarme ese respeto pero ahorita que aunque me estén criticando yo sé que así es tengo que aguantar que me critiquen todo lo que quieran entre más me critiquen yo voy a tratar de 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 echarle más ganas para que eso que me están criticando tratar de 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 revertirlo sí de hacerlo bueno pero pues en que haya más crítica le vamos a dar para adelante qué le dirías tú al jose torres que vivía en un cuarto de 400 dólares ahorita que tienes una casa que vale millones tienes buenos carros no te hace falta nada económicamente estás bien qué le diría si te pueda regresar te decías échale ganas no te no te aguites wey te va a ir bien vale esas cosas como que sí es que está chido wey porque ahorita ahorita te está yendo muy bien y algo más es de acordarse cuando estabas en un cuarto de 400 dólares y ahorita ya no estás en un cuarto tienes cuartos de 400 dólares que puedes rentar a gente pero qué bueno que te pego te acuerdas de tus inicios platícame otra cosa mejor para no entrar ahí no no yo sé te voy a decir algo que nos une a la gente que que nos dedicamos a la música que nos dedicamos al entretenimiento a la visión son los sueños claro cuando uno sueña y no dejas de soñar y dices con todo cariño humildad yo también he rentado un cuarto de 300 dólares con mi esposa con mis hijos teníamos dos niños ahora tengo cinco pero teníamos dos con un cuarto de 300 dólares ahí en Anaheim y digo alguna vez quiso renunciar no rey no nunca yo dije yo aquí tengo que ser yo un día la voy a hacer un día la vamos a pegar creo que eso nos une siempre con con ese 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 soñar ese no dejar de luchar siempre por lo que tú quieres eso nos une a los soñadores y yo por eso comparto con José esta esta su momento su plática porque pues no le hacemos mal a nadie hacemos lo que nos gusta nada más y obviamente pues es a quien le gusta a quien no le gusta pero está bien mira hoy como primicia y lo vamos a a decir contigo bro que la neta eres un gran amigazo y la neta tú lo que tú has hecho también me encanta eres un luchador eres un ehm algo irreverente y algo diferente así que eso eso tiene que ser y hay quien le gusta y quien no le gusta pero por eso llama la atención uno porque uno es real claro esa palabra es real orgánico real eso es lo que nos une eh platicando y nos conocemos con José desde hace tiempo atrás no no de ahorita ni en el momento de mucho tiempo atrás y hoy se dio que vamos a hacer una colaboración con un grupo firme con Edwin que que Edwin algo hermoso de ese cabrón que lo quiero es mi compadre la neta y lo 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 estimo mucho es de que me dice oye José soltó un video que o una una conversación que nadie lo quiere apoyar dice yo me veo reflejado en él porque a mí tampoco nadie me quiso apoyar y digo yo estoy de acuerdo contigo a mí tampoco nadie me apoyó es como que solo echarle chingazos y y dice oye y si hacemos algo con José y quedó una plática nada más hace hace tiempo atrás y la 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 vida nos juntó hoy aquí en Las Vegas en este lugar hermoso que es Elvis Presley el Elvis aquí anda el viejo la buena vibra aquí está su vibra y es música es shows entretenimiento dice oye pues hay que hacer algo y nos juntamos ayer aquí y conversar con José y salió la plática ya se conocían tiempo atrás pero pues dijo pues a mí a mí nadie me ayudó a mí nadie me apoyó tampoco entonces yo por qué voy a decir que no voy a decir que sí y lo mismo dice él también José yo también digo que sí y también hago mi entorno y tú y yo que decimos pues que se haga que se haga y entonces el César en la noche y no soy el César y traigo la el alma del Elvis pero el bizcocho ah José pues un gustazo saludarte la verdad este chido por te iba a gracias hermano gracias discúlpame que te que te cambie aquí pero esa entrevista está bien chingona que bueno que te gustó las palabras todo lo que no no es que tampoco es estar este siempre atacando y te digo hay que ver también yo si me tiran o no me tiran me vale un kilo de pilinga pero algo que sí admiro de tu yo es que has sabido manejar tus redes sociales y ahorita eso es importante que tengas un buen equipo una persona que te esté como tú lo tienes te está grabando te están subiendo clips te están subiendo a tiktok o sea quieres estar vigente en el mundo de la tecnología en el mundo de la visibilidad es eso puedo opinar algo ahí poquito claro te acuerdas de Roberto Bolaños o no si como no si espirito tu crees que a él le dolió que lo criticaran porque hacía el chapulín o hacía chistosadas todo eso no cuanto dinero ganó el señor tu crees que yo me voy a nojar porque me hagan una chistosada o una crítica o que hablen algo mas de mi si es lo mismo antes yo quisiera hacer como el chavo del 8 hacer chistosadas y que la gente se rea a mi para ponerlos felices que se rían si la verdad ese señor fue el mas uno de los mas millonarios el programa numero 1 no yo de ahí del chavo del 8 aprendí muchas muchas chistosadillas ahí cosillas y pues soy un poquito también tu crees perdón de Bolaños para pagar el recibo de la luz no le llegaba y pagaba tres recibos el de la señora de enfrente si o no es la verdad carnal pues yo se que ahorita están haciendo estamos detrás de cámaras de todo lo que está haciendo Grupo Firme y vosotros un gusto conocerte y mas con el viejón que quiero mucho también quiero darle gracias a Isael por darnos la oportunidad de grabar con César a Edwin que opinó muy bonito a todo el equipo a todo music vip a todos y también aquí al palentón por entrevistarnos que fue una entrevista muy bonita ya saben señores seguimos aquí pues andamos blogueando por Experiencia Regi que gusto que me den la oportunidad de entrevistar a gente tan chingona y divirtiéndonos y Elvis Presley se le metió entre los cuerpos aquí señores mi compadre Johnny Caz ¿cómo estás? ¿cómo anda? oye primero que nada ¿estás bien? muy bien gracias más de lo que de lo que nos gustaría estar si porque bueno si se puede decir si claro hace una operación de que tuviste un algo ahí si tenía unas hernias en el abdomen y ya me las tumbé todas para es el peso de cargar con tanta jotería no pero yo digo que también es el estrés ¿no? un poquito giras y todo trabaja con el edwin casa a ver cómo no hay nada que no no pero mira por una o por otra cosa y no la habíamos podido atender y ahorita que tenemos el tiempo libre y dije ahorita a tasajearle ahorita que se puede y andamos bien bien un chingazo ¿cómo te relajaste en estos tiempos que estuvieron de descanso seis meses? este ¿no sentiste el chingazo de regresar a los escenarios ya? no yo inverné o sea yo inverné a mi de mi casa no me sacaba ahorita me sacaron de mi casa porque ya empezamos a a a los preparativos de la gira de el chambear pero yo estaba encuevado en mi casa ¿no eres de casa? yo soy de casa comida en casa jugaba en nintendo todo el pinche día este y si querían verme vayan a la casa oye pero no sentías así como o sea si te ayudó mucho también el relajarte estuvieron unas putices años teníamos ya tres años girando sin descansar que no llegas a tu casa que no llegas a mi casa ya atendía a mi marido este y ya este en este tiempo dije hay que aprovecharlo obviamente también conviví mucho con mi familia conviví mucho con amigos que amistades que tenía bien descuidado ya porque pues la chamba es la chamba y luego todo el mundo hace fiesta en fines de semana no sé por qué les gusta hacer fiestas cuando uno trabaja la verdad ¿qué les cuesta hacer fiestas en martes y en miércoles? oye martes y miércoles oye pinche raza buenísimo día ¿quién dijo que el sábado? ¿quién lo piso? ay no hasta gordos caen eso es querer que no vaya uno o sea no te quieran invitar por eso nos ponen esas chingaderas 2024 y 25 con todo sigue con todo me da risa y le digo a tu hermano la última fiesta cállense usted pinche fiesta así siempre dice uno ¿verdad? es cuando uno dice ya no voy a tomar ya no voy a tomar mira tengo un compadre allá que copia la prepa que toca la batería que cuando llegó a Las Vegas dijo no en serio este viaje no voy a tomar uy lo hubieran visto ayer ahhh empezó a hablar como Luis Miguel a la madre sin balconearlo toca la batería nomás yo hermano te felicito digo he tenido el gusto de conocerte en diferentes etapas de tu carrera y convivir contigo me acuerdo que una vez aquí en Las Vegas agarraste un pedón a las 10 de la mañana nos fuimos así estaba aquí la cotorris estaba Max Alasar mi marido estabas tú hasta las 10 de la mañana y porque teníamos una pulparía a las 12 si no ahí nos hubiéramos quedado pero sigues siendo carnal te felicito porque sigues siendo la misma persona humilde buen pedo trabajadora y siempre estás viéndote wey es que chula wey es que pa que pa que pa que las gente pa que mira la vida te va a durar 3 minutos disfruta la cabrón o sea yo creo que quien no aprendió a disfrutar la vida después de una pandemia no aprendió nada wey la neta me sacaron mucha gente así es ahí no sabía si mañana amanecías o no y si ahí no te no te hizo que cacharas el el pedo de que esta madre es pa disfrutar y pa ser feliz realmente de nada sirvió tienes toda la razón y larga vida para firme la verdad de los grupos que siempre han puesto el nombre de México en alto y que chingón tú estás ahí en los chingazos siempre y ojalá este año sea más en alto porque la gira se extiende más ahí me invitan ah claro vámonos a Europa compadre muchas gracias eh hermanito seguimos con el detrás de cámara con grupo firme póngase a las largas y ahorita bueno 2024 empieza con todo sé que traes muchos proyectos colaboraciones los puedes aventar ahí algo wey de perdido para la raza que esta viendo mi canal que traes para estos minutos no pues estamos grabando ya sabes que ahorita lo ideal lo de hoy es los duetos ajá estamos colaborando por ejemplo ahorita se dio con firme después de tantos meses planeando lo compadre que wey que show cuando y él a mí cuando él podía no podía ahora se hizo bendito dios confirme virlán garcía tengo ahí dos duetos con el viejón se viene con el fantasma un dueto se vienen con talento nuevo también talento nuevo que anda rompiéndolo en tiktok ya sabes que ahorita está bien viral todo ese rollo y me abría las posibilidades nuevas ideas frescas y la neta ahí vamos con todo oye y cómo ves eso de las redes sociales digo a veces hay rolas que pegan en tiktok y se hacen viral hasta rolas viejas que ya se habían olvidado y si está bien cabrón ese pedo la neta yo miro por ejemplo ahora que nata grabó una canción que era cover de viejita y le pegó un putasón y ahora como la la el tiktok mucha morrada mucho morrillo de 12 13 años que no conoce música vieja lo vuelven a regrabar artistas eh conocidos pegan un putazo se van batean y vuelve a regenerarse la música pero es muy difícil ahorita colocar un tema es muy difícil colocar un tinga tu madre es muy difícil colocar un tema por el mismo hecho de que a diario está cambiando todo eso moderno perfecto yo la verdad gusto también conocerte sé que le estás dando chico cuando te has hecho la vuelta a monterrey te hago una carneta no pues ya quedamos ahí a ver cuándo vas a monterrey y hacemos una experiencia rija con carne asada y con la gente la entrevista como quiera está pasada de verga pues yo miro acá que prepara los taquitos acá con frijolitos con chorizo y le podemos poner quesito asado de puerto yo he probado carnes en culiacán en sonora que tipo de carnes eh ah de las que se comen o las ah huevo 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 no la tomo he probado carnes en Guadalajara yo también no 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 estamos hablando de carnes yo también yo también estoy casado mi amor te mando un beso es pura carne que se mueve y cobran o sea por comértela olvida del restaurante chinga de a la cabina le digo yo he probado en sinaloa en sonora pero en ahora ya en los regios de monterrey no me ha tocado yo aquí lo comprometo cuando vaya a monterrey yo le voy a hacer su carne asada ya dije en frente a la cámara me vaya estás en culiacán cuando le colquen unos marisquitos yo lo llevo donde usted guste un cayo de hacha al fin del mundo ah soy fanático puro hermano de leche ya saben ahí estamos franco también saludo y bueno seguimos aquí está la pachanga y se está poniendo bueno este cotorrante gracias gracias me decía que este es el elevador de Elvis Presley el viejo pues no le gustaba esforzarse mucho si cabremos o no se guardaba se guardaba el viejo a ver vamos a ver si cabremos si vente vente es un elevador a ver ay we privado privado estaba viejón pero creo que estoy arriba a ver el número 2 le picamos cierra la puerta viejo bueno no nos cierra aaaaaaaaaaay que pinche emocion si sube si sube si sube el viejo no caminaba no me gustaba esforzarse no no quería hacer nada guardaba la energía para cantar iba despacito pero ahí vamos son los pisos nomas si nomas que no se nos vaya a trabar este pedo porque yo tengo claustrofobia yo tambien we pero huele a viejón huele a viejón del bistrele si si ya vamos a llegar ya se ve osea todo chévere por favor cuarto y que mas que esto echame unos bagels unos bagels unos huevitos en salsa ya llegamos ya a ver a ver a ver a ver a ver tu we suponges aaaaah piquín ya vamos a salir de acá aaaaah que chingo si 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 no si un restaurante comiendo marisco Bueno señores, estamos terminando ya este reportaje nos vamos desde esta suite pantalón de duche vaya que estuvo estuvo bueno, estuvo bueno el recorrido gracias al grupo firme gracias a todo el equipo yo le digo, don Gutiérrez el Gutiérrez, a Vicente a Edwin, a todo el grupo Dylan, a Abraham, Johnny, a todos que buen grupo de firme, grandes amigos y estuvimos entrevistando a mucha gente ahí, también parte del grupo y parte de la música ahí estuvo José Torres, le dan un saludo y ya terminamos este reportaje ya a descansar, mañana nosotros nos vamos a Monterrey y espero que les haya gustado esta aventura de la mole en Las Vegas con el grupo firme, nos vamos que difícil se me hace